Bueno, quizás sí que es verdad que con Luis hay un cambio de sistema y eso hay que adaptarlo al equipo, pero yo creo que ya lo hicimos al principio de temporada, antes de que estuviera lesionado, de que estuviera en Copa América y bueno, para nosotros es una ventaja tenerlo, así que esas adaptaciones son naturalmente como lo veníamos haciendo desde el principio de curso y yo creo que incluso lo deberíamos encontrar más, sabemos la superioridad que nos genera, lo que es capaz de hacer y de ahí pues intentar encontrarlo más para que él pueda ser lo más letal posible y tener la mayor repercusión en nuestro juego. Estamos aquí con José, luego Fernando. Bucci, precisamente hablando de encontrarlo, hay que hacer un mejor trabajo para encontrarlo quizás en una zona más cercana de definición, en el partido pasado, revisando el video, Diego recibía muchas veces en la mitad de la cancha y era un recorrido muy largo. ¿Se puede mejorar eso? Sí, obvio, todo se puede mejorar. Está claro que al final también depende del otro equipo, ¿no? De cómo estén ellos de cerrados o de adelantados y de ahí es lo que decía antes, nuestro trabajo intentar encontrarlo lo máximo posible y como tú dices, pues lo más arriba posible. Yo creo que en líneas generales, sobre todo en la segunda parte y al inicio de la primera, lo encontramos bastante bien. Incluso tuvimos ocasiones y balones dentro del área que pudimos hacer gol y yo creo que ese es el camino a seguir. Fernando, lo conredo. Sergio, has jugado como central en los últimos partidos, dada la cantidad de lesiones, te hemos tenido muchas coberturas a los costados, te sientes a gusto. ¿Jugaste alguna vez o fuiste permanente en Barcelona? ¿Es verdad que no recuerdo muchos partidos tuyos como central allá? No, no, no fui permanente. Sí que es verdad que, bueno, que alguna vez me tocó esporádicamente, pero cuando hacíamos línea de tres, sobre todo, y éramos muy ofensivos, quizás ahí sí que me podía recolocar un poco. Pero bueno, aquí esta temporada me ha tocado jugar más de central por las lesiones, por las ansiaciones, por muchas cosas. Y no mi posición natural, pero bueno, también me encuentro bien, creo que puedo ayudar al equipo y, bueno, lo que necesite el equipo, pues estar a esa disposición. Andrea Federico Zofi. Sergio, preguntarte, ¿ya te acostumbraste al formato? Muchas veces jugadores que vienen de la élite de Europa y que llegan acá, se quejan de que quedan en primer lugar, pero aún no son campeones y tienen que ir a los play-offs. Siempre existe el riesgo de quedar eliminado. No sé si sabías que nadie que ha ganado el Super Heal ha sido campeón de la MDS. No, no sabía este dato, pero bueno, las estadísticas ojalá estén para romperlas y ojalá seamos campeones, que todavía no lo somos. Tenemos un partido muy duro el miércoles en que podemos serlo, podemos dejarlo encarrilado, pero bueno, también podemos perderlo y mirarlo más hacia adelante. Pero bueno, es la ambición que tenemos desde el inicio, ser campeones de la Supported Shield y luego mirar los play-offs. Es un formato diferente al de Europa, lo sabemos. Aquí en Estados Unidos es así y nos tenemos que adaptar a ellos, no queda otra. Bueno, Sergio acá, Federico de Diario Led. Estamos entrando en el momento de definición. ¿Qué diferencias encontrás de tus épocas cuando jugabas Champions, la liga, que entraban en una etapa de definición? ¿Y cómo ves a Messi, a Suárez y Jordi en un momento de final de la temporada? Bueno, sí, en la época de definición está claro que es lo que hablamos un poco antes. El formato de liga en sí es diferente porque la liga al final la gana el más regular y aquí no. Aquí el más regular tiene una ventaja de campo que quizás sí que puede influir, pero yo creo que no lo es todo. Y sobre todo jugando a un partido, que puede pasar cualquier cosa. Sí que es verdad que luego el resto de torneos, ya sean Copa, Champions, son eliminatorias, que quizás eso sí que se asemeja más, pero son como ida y vuelta. Así que bueno, al final lo que nos gusta a los jugadores es estar disponibles y estar luchando por los títulos, independientemente del formato. Y creo que ahora, como tú dices, es lo que se va a decidir en este plano final. Y en cuanto a Jordi, a Leo y a Luis, yo creo que está muy bien. Está claro que Leo ha salido de una lesión duradera, que eso requiere ir cogiendo ritmo, sobre todo de partidos. Si no recuerdo mal, son como cuatro partidos los que lleva. Y el de Atlanta fue un rato solo. Y por la experiencia que tuve ya en lesiones así, todavía le queda un poco para estar al 100%. Pero bueno, él quiere estar, él está bien, no hay ningún riesgo y nos está ayudando mucho. Así que bienvenido a tenerlos a todos, no solo a Luis y a Jordi, sino a todo el equipo, porque creo que en esta liga hemos sido de los equipos más castigados en cuanto a lesiones, sanciones, Copa América, Juegos Olímpicos. Y ojalá pues podamos estar todos para encarar el tramo final de la temporada. Sergio, lo siento en inglés. ¿Qué ha hecho esta parte de tu carrera, estar aquí con Inter Miami? ¿Qué ha hecho Inter Miami para ti, y mencionar a Suárez y a Jordi Alba? ¿Cómo ha sido esta parte de la temporada, de tu carrera para ti? ¿Qué ha hecho Inter Miami para ti, para Leo, para Luis, para Jordi, qué piensas? Bueno, es una etapa en que sabíamos que iba a ser diferente a la Europa, por eso vinimos aquí, pero con las mismas ganas de intentar ganar cosas, de intentar luchar, con otro, quizás, otro rol y otro papel, pero bueno, muy ilusionados y con muchas ganas de construir cosas importantes aquí, con todo el equipo. Sí, es una estación en la que sabíamos que iba a ser diferente que en Europa, pero tenemos la misma ambición, la misma hongería de ganar títulos. Sabemos que tenemos otro rol aquí, de traer emocionado y construir una francha sucesiva. Sergio, bueno, Maradona solía decir que la posición de central era la mejor del estadio, porque tenía todo el campo de frente. Bueno, yo quería consultarte qué comparación haces, que tú siempre estuviste generalmente en el medio, como recién nos contabas, y en esta nueva versión, y también cómo lo ves a Messi desde esta otra visión y ya lo teniendo un poquito 20 metros más atrás. Sí, está claro que lo ves todo de frente y quizás a nivel de detener el balón es un poquito más fácil, porque no tienes a casi nadie nunca que te presionen por detrás, y ahí puedas jugar con un poco más de comodidad, pero bueno, también luego tienes sus riesgos a la hora de defender, siendo el último, dejando espacios a las espaldas y bueno, es cuestión de adaptarse, de intentar que las cualidades positivas tuyas se reflejen más y las negativas pues intentar disimularlas, y luego pues con la ayuda de todos los compañeros. Y luego la otra, me preguntaste de Messi, que estaba más lejos, sí, bueno, un poquito más lejos, quizás cuesten más los pases, sobre todo por el suelo, pero bueno, ahí tenemos otros jugadores para hacer el enlace y yo intentar pues dársela en las mejores condiciones a esos compañeros para que lo puedan encontrar a Leo o a otro compañero en zonas más ofensivas, de más ataque, de más arriba. Vamos aquí a la derecha, Lizzy. Una, ¿cómo has visto la evolución de este equipo de esta temporada? Y dos, por aparte estamos haciendo el reportaje de Rodri, y nos podías contar cómo era de tu compañero? Rodri Hernández, bueno, pues la verdad es que es un gran compañero, hemos vivido muy buenos momentos y otros no tan buenos en la selección, pero siempre se veía el potencial que tenía desde que empezó en el Villarreal, luego en el Atlético, luego en el City. Ha tenido la suerte de tener muchos entrenadores, de aprender muchísimo, de mejorar muchísimo, y hoy en día para mí es el mejor medio centro del mundo en cuanto a su posición, así que ha sido una pena la lesión que tuvo, es lo peor para un futbolista, ya estuve hablando con él y le desee una pronta recuperación. Y ojalá pueda volver al nivel que estaba porque no se hacía disfrutar mucho, y también en el equipo en el que estaba, yo creo que el papel que tiene es muy importante y sus características pues salen a reducir, y ojalá pues siga teniendo mucho éxito en lo individual y en lo colectivo. Sergio, te quería preguntar precisamente por Rodri, lo que dijo hace poco, justo antes de la lesión, el tema de la posibilidad de que los jugadores fueran a huelga, de que había una sobrecarga de trabajo para ellos. ¿Qué piensas tú de esto, si lo ves así, con tu experiencia? Y por otro lado, aprovecho para contarte cómo estás viendo al Barça de Hans Flick. Sí, totalmente. Yo creo que cada vez el calendario se ha ido incrementando, yo creo que a nivel físico los jugadores están más preparados, pero también tienen más de caste y los partidos son muchísimo más intensos. Y aunque seamos los protagonistas, tenemos un papel muy pequeño en cuanto a la relación en lo que se decide qué torneo se juega, cuántos partidos por torneo, y yo creo que eso debería ser un trabajo en conjunto, también escuchar a los jugadores, más allá de los jugadores, por supuesto, que juegan con la selección y todavía tienen torneos en verano, o partidos cuando no hay torneos, en todas las fechas FIFA, que si mundiales, que si mundialitos de club, y bueno, al final el cuerpo llega un momento que dice basta, que hay muchísimas lesiones, que los jugadores se lo pierden, pero nadie mira por el jugador y yo creo que si ellos deciden que se va a la huelga se va a tener que ir, porque es la única manera que se tiene de escuchar, porque si no es como que no tenemos ni voto ni voto y es preocupante, la verdad. ¿Ultima dos? Bien, bien, muy bien, la verdad que pese a las muchísimas bajas que tiene, ha empezado muy bien la liga, quizás en Champions no, pero también hay que ver el partido como fue después de la expulsión, y quedarte con los jugadores menos, pero bueno, eso es la primera jornada, creo que todo el barcelonismo está muy ilusionado con los jugadores que han salido, con la manera en que se está jugando, y ojalá puedan seguir este ritmo hasta final de temporada porque solo ha hecho que empezar. El ultimador Franco y Alonso. Sergio, hablaste de Leo y su recuperación. Hoy hemos visto los goles, la existencia, pero sí, hoy le falta un poco de flujo, con la situación nacional, sin nivel. ¿Qué es que le falta? El ritmo, el lujo, la colusión física, porque nos quedamos un poco cansados con el lujo, con la unidad, o sea, son esas cosas y ha seguido, así que te puedo preguntar por ti, si se da que David Martínez regresa, ¿esperas que tú regreses a la volante, donde esa conexión de Messi y Luzzi la hemos visto tanto entre Madrid como Barcelona? Bueno, dependerá de cada partido y del entrenador, que es el que decide. Yo estoy dispuesto, como he dicho antes, a ayudar al equipo donde sea y cuando sea, así que dependerá de él. Ojalá pueda volver David y todos los jugadores, y a partir de ahí que decida el míster. Y en cuanto a Leo, bueno, al final cuando tienes una lesión de tobillo, yo tuve una al inicio de temporada en el partido de Japón, y por mucho que vuelvas cuando te marca, el tobillo necesita su tiempo, y te lo notas más rígido en los apoyos, en la fuerza, en todo eso, y eso está claro que te lo da los partidos, el ir entrenando en la condición física, y bueno, es un proceso natural, que no solo Leo, sino todos los que hemos tenido cosas en el tobillo, pasa y así está, y bueno, yo creo que en cuanto empecemos los play-offs ya está al 100%. Bueno Sergio, ¿cómo estás? Para la revista Hola, oye, a nivel futbolístico te está yendo de maravillas, el equipo va para el campeonato, a nivel personal también vimos que, bueno, estás celebrando doble, ¿no? Con tu hijo, se ha agrandado la familia, y el anuncio de que te no vas a casar también, háblanos sobre eso un poco, por favor. Muy feliz por todo lo que supone estar aquí, y vivir la experiencia del fútbol, y a nivel familiar, pues como tú dices, la familia crece, así que muy contento también por ello, por mi estabilidad aquí, por la experiencia que estamos viviendo a nivel familiar, con mi mujer, con mis hijos, y nada, muy feliz por todo. Sergio, ¿te puedo preguntar por el retiro de Iniesta? Sí, bueno, ¿ya es oficial? Es oficial el 8 de octubre, dijo que lo ha hecho. Pues nada, ¿qué te voy a comentar? De Andrés como jugador, como persona, como compañero, la verdad es que es un 10, o más si se puede, todo lo que hemos vivido juntos, el orgullo de poder compartir toda la mayoría de su carrera, no todas, pero la mayoría. Luego, está claro que ha ido probando otras experiencias, y es una pena, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol no es eterno, como todo en la vida, y ha llegado un momento, pues, que ha decidido que se acabara, y desde aquí, pues, desearle lo mejor para lo que venga. Gracias, gracias. 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 Gracias.